muy buenos días a todos bueno espero que sean buenos que los análisis que hemos ido haciendo os hayan servido para algo y bueno pues con la gráfica con la que estuvimos viendo ayer me equivoqué me equivoqué y el análisis original era bueno por mucho que me hubiera bajado c va a estar en esta zona apostaría la zona verde que pusimos en su día no la he movido para que no tal entonces bueno yo dije que en esta zona había hecho una comprita que en esta línea azul haría otra efectivamente estoy ponderado esto y prácticamente pero estamos esperando que en esta zona vale precisamente puede haber un rebote más o menos aquí en torno a los 8.200 8.300 uno pequeñito tampoco creo que vaya a ser nada del otro mundo y luego nos podamos seguir yendo para abajo puede ser que se cumpla el rebote o puede ser que no vale la zona buena 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 que venimos diciendo desde hace tiempo es esta zona quizás con la fuerza que hemos tenido de bajada 7.400 en la zona media se me antoje un poquito alto quizás nos podamos ir a los 7.250 estamos muy cerca de una zona de altísimo riesgo porque digo una zona de altísimo riesgo porque claro hasta ahora vamos a verlo aquí venimos haciendo un máximo otro máximo un poquito más abajo otro máximo más abajo aquí más o menos estuvimos a la altura vale es lo único que en un momento dado hicimos un doble techo que esto no se tuvo muy en cuenta de alguna forma vale lo ideal es que hubiera sido así hubiéramos llegado hasta aquí pero bueno y nos hemos ido para abajo para completar 1 y 2 ahora bien la zona de los 7.394 7.294 es una zona de muy alto riesgo porque porque si perdemos esta zona de aquí la zona de más aproximadamente de los 6.500 pues fijaros si hacemos un mínimo perdemos el mínimo anterior donde vamos si perdemos el mínimo anterior pues como un poco a esta zona la zona soporte importante así que hay que tener muchísimo ojo en lo que se hace vale no me gustaría ver a bitcoin yo sé que mucha gente si le encantaría ver a bitcoin en esa zona incluso a 0 pero esperemos que no llegue la sanca del río yo no soy muy partidario de esa teoría vale creo que aquí tenemos una muy buena zona en torno a los 6.500 de suelo creo que nos quedaremos en la zona entre 7.200 y depende del exchange si hace un latigazo hacia abajo 6.800 no creo que pasemos de ahí pero bueno ya sabemos cómo es esto que donde digo 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 diego y bueno pues fijaros como en este punto el rs y bajo y luego aunque luego subió y se posó en esta zona este es un rs y de 14 para que lo veáis el mínimo estuvo un poco más abajo entonces lo que decíamos vamos a ver otras para acá lo que decíamos cuando hubo esta subida vale no cuadraba no cuadraba porque porque el rs y no había llegado a la parte inferior por lo menos a este mínimo anterior que tuvo vale que coincide con este mínimo que hicimos aquí vale o sea y claro tiene que bajar ahí debe bajar ahí donde estamos todavía estamos muy arriba y esto es una reside 14 vale que a mí no me gusta tanto me gusta más el de 21 vamos a cambiarlo en un momento para que veáis para que veáis un poco como el de 21 toca justo en la línea digamos que es un para mí es más limpio aquí tengo un poquito más abajo y fijaros el camino que aún nos quedaría en el rs y de 21 vale para llegar a tocar a esa zona esa zona de este de este mínimo anterior pues bueno quedaría un susto pues el equivalente aproximadamente a irnos aquí a los 7100 7200 7150 vamos donde hemos dejado la cea aquí donde está la letra más más que dónde está el punto por eso decía que si de 1400 aquí en el centro del se me hacía un poquito raro pero bueno vamos a ver si llegamos vamos a ver si nos llegamos vamos a ver si con un poco de suerte el r6 y juega un poquito en contra y aunque baje el precio no baje de no baje tanto depende de cómo estén jugando los r6 de una hora y de 4 pero sí que es cierto que el de cuatro horas fijaros que ha cumplido perfectamente ha bajado es mínimo anterior lo ha superado el de una hora el mínimo anterior lo ha superado con que deces o sea lo ha machacado con lo cual el de diario tiene que hacer exactamente lo mismo el mínimo anterior que sería este lo tiene que pasar un poquito por eso este tramo vale que podría ser el equivalente no a toda esta bajada algo menos vale pero sí por lo menos una bajada de unos 500 puntos estamos en 7900 nos iríamos a 7400 7300 a la parte baja como mínimo hablo de como mínimo luego ya veríamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa pero bueno todo depende de cómo se vaya moviendo vamos a observarlo a tenerlo con cautela en principio vamos a volver aquí un momento al de r6 porque como habíamos tirado la línea esta línea la habíamos tirado aquí vale vamos a continuar la para ver si y más o menos está bien y ahí poniendo los mínimos vale a ver hasta dónde nos lleva este esta línea si la toca posiblemente sea un punto de rebote vale pues como a medida que bajan por aquí bajan mínimos ya la toca rebota toca rebota y vizan a tirar un poco va arriba exactamente igual que la que la gráfica que tenemos arriba igual que tenemos unos máximos podemos tirarla si queréis y si no queréis pues también la tiramos vale vamos a hacerle esta cuñita aquí en la que estamos metidos vamos a irnos desde aquí desde aquí que nos la deja un poquito más limpia vale que podrá venirse rebotar a la parte de arriba que nos coincidiría más o menos efectivamente con con una un rebote hasta esta zona de los 8250 8300 y luego vuelta a la carga para terminar su ciclo normal hasta dónde bajará pues esperemos que no se venga a este y se quede en la zona de este o una zona intermedia para que no perdamos demasiado el hilo y ya bastante la gráfica no la destrozado todo este movimiento vamos a intentar no perder el hilo visto desde otro punto vale porque bueno vamos a verlo desde otro punto que creo que es interesante vaya lío tengo yo aquí vamos a ponernos en cuatro horas bueno aquí tenemos una línea de máximos interesante yo aquí tengo 20 mil líneas de ya sabéis lo como digo muchas veces las pajas mentales que nos hacemos cuando empezamos a tirar las líneas a ver cuál es la que coincide con los mínimos de tal esto es una auténtica locura no hagáis ni caso vale esta línea si es buena vale porque es una línea de mínimos y que aquí hizo de resistencia entonces bueno pues es una línea que en un momento dado podríamos extender porque nos va a hacer de resistencia atendiendo a que esto subiera de una forma natural pues efectivamente si ahora tenemos un rebote al alza esta línea nos puede hacer de resistencia en esta zona de los 8.200 y pico 8.242 nos da este cruce con esta otra de mínimos que hay aquí estos son pajas mentales vale no hagáis ni caso es si es importante vale veis que la línea amarilla que teníamos vale que la rompimos tiré una azul aquí por si acaso pero la vamos a mandar al carajo porque no vale para nada ahora lo que cuenta son las horizontales hemos llegado un punto fijaros que fue una resistencia 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 aquí lo perdimos pero fue una pérdida muy rápida y subimos enseguida vale entonces estamos en una zona es soporte 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 muy interesante vale por eso pienso que aquí podemos hacer un pequeño rebote hasta esta línea verde que tengo aquí enmarcada quizás un poquito más abajo la tengo un pelín arriba vale más o menos ahí vale entre los 8.250 y 8.300 8.277 vamos a ver ahora lo hemos colocado aquí a ojo de buen cubero pero bueno ahora mismo en estos momentos es para andarse con ojo de buen cubero porque los márgenes en bitcoin ya sabemos que son de 300 dólares arriba 300 dólares abajo máxima si estamos en contrato de futuros en bitmex con lo cual pues bueno vamos a ver hasta dónde podemos ir en esta vela de cuatro horas aunque bueno lleva muy poquito está haciendo otro freno igual esta fue el primer freno aquí tenemos un segundo freno que ayer decíamos que bueno pues que en esta zona podríamos parar en la zona de aproximadamente 8.200 que fue cuando corregí la c que dije bueno pues como ahora me ha sido un poco más corta a lo mejor la c pero al final se ha cumplido estamos justo en la línea azul que marcamos que es una primera parada para recuperar un poco rsi de una hora y de cuatro vale y después volver a hacer otro palancazo hacia abajo lo que os digo para él cumplir con su caída con la caída que tiene que tener natural para luego empezar un ciclo que vamos a ver aunque suba vale podemos tener algún movimiento de bajada o de doble suelo o de pues como pasó en esta zona vale fijaros que aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos otro un poquito más bajo pero bueno el cuerpo al final se robó encima pero nos interesan las mechas porque las mechas nos pueden fundir y nos pueden equivocar vale entonces fijaros como el rsi estaba aquí fijaros que abajo pero un rebote interesante y luego cuando volvió a bajar el precio bajo e incluso un poco más es el movimiento que tenemos que tener luego de vuelta muy en cuenta es decir si alguien resulta que llega a esta zona vale hacemos la compra importante la compra interesante y resulta que sube podemos entrar en beneficios haber hecho una venta quien sabe este tener muy en cuenta las líneas de tendencia que nos vaya haciendo pero saber que puede haber uno incluso dos mínimos posteriores que no tiene nada que ver que en un momento dado nos la puede jugar vale como los la jugó en esta zona vale estar muy atentos a eso porque cuidado que al final se va para arriba si vale muy bien y luego hace lo mismo que hace abajo vale fijaros que aquí ha llegado arriba vale pero recupero un poco y vuelvo a tirar recupero un poco y vuelvo a tirar y tenemos un máximo muy arriba genial pero vigilarlo y bueno todos estos puntos veis que aquí donde rebotó fue en un punto en el que se soportó pues este doble techo así de esta manera nos sirvió de sostén vale aquí hizo un soporte importante para la siguiente tirada entonces para la gente que esté jugando los escalones de aquella manera ponderando al alza pues bueno pues que le puedan servir o por como venta compra venta eso ya cada uno sabe lo que hace y a su estilo de momento esta figura que decíamos ayer pues es posible pero fújate donde nos mandaría muy abajo entonces ya os digo yo no soy partidario de la pérdida esta zona pero podemos hacer igual que tenemos máximos decrecientes bueno este en estos en realidad es como si hubiera sido un doble techo un máximo creciente en realidad la cuestión es que vengamos y hagamos un mínimo que sea superior al anterior y podamos tirar que yo creo que es la teoría en la que estamos trabajando todos y no un máximo vale que luego nos lleve a un mínimo inferior hasta aquí habrá gente que diga no este es un máximo relativo porque no superó exactamente la otra bueno ahora es change es que la superior y es change es las que no existe en las que se queda igual es indiferente yo no lo omito solamente por un mechazo sino por todo el cuerpo completo vale con lo cual esto para mí si es un máximo superior a este vale para mí el máximo está aquí y no está aquí vale esto fue un manejo igual que esta caída vale sea esta caída no es solamente la primera hay una primera parte vale de caída natural una segunda hasta más o menos la zona del siguiente soporte aquí vale que bueno pues puede ser o incluso este mínimo vale puede ser todavía un empuje aquí pánico ya y aquí bueno pues ya hay empezamos a hacer cosas más más normales pero ha habido mucho pánico es normal pero que tampoco ha sido demasiado brutal fijaros el gap que se nos abrió en los futuros aquí es un gap de aproximadamente un 10% es una auténtica barbaridad es un súper gap con lo cual sabemos que tarde o temprano es todos estos gaps se recuperan tenemos pendiente uno por aquí vale en esta zona vamos a ponerlo en cuatro horas para que se vea un poquito mejor porque si no este super gap este se cerró muy rápido fue genial vale pero tenemos este pequeño agujerito que hay aquí que no se ha terminado de cerrar nos ha hecho una demostración por eso posiblemente tengamos una recuperación hacia la zona de 8300 como hemos dicho 8250 que bueno se corresponde un poquito con lo que vemos en gráfica vemos que la de 4 ahora está curvando un poquito aunque posiblemente se venga a tocar este mínimo que correspondería con el la de diario que ha llegado ya donde tiene que llegar más o menos esperemos y cruzamos los dedos una vez rebotado posiblemente tengamos esa caída cerraremos este gap y vamos a ver dónde donde nos apoyamos entonces por este gráfico si tenemos en cuenta esto aunque si nos fijamos veis como hay una cosa en diario muy interesante aquí vale como había caído en días anteriores ya el volumen tremendamente o sea que ya podíamos adivinar una caída interesante en esta zona pero bueno no le hicimos mucho caso y pasa lo que pasa este va más en correlación con los mercados y para abajo bien dicho esto vamos a hablar gráfico y si no me enrollo con cosas vamos a ir a este qué cosas tenemos aquí que nos sirvan como decimos muchas veces de ancla ahora mismo nada más que soportes y resistencias en diario en diario sí que es cierto que bueno desde que el script nos dio el cruce a la baja hemos pegado este tremendo ostión más o menos porcentaje lleva desde el cruce un 18% no está nada mal pero bueno la caída ha sido una caída bastante típica esta ha sido un poquito que era lo que yo no me esperaba o sea por eso cuando cambié este gráfico no me esperaba una caída tan fuerte y tan rápida podríamos llegar a 8200 y a partir de aquí adivinar si vamos a caer más o no aunque bueno el rsi no lo estaba diciendo pero conjugar todo es complicado en la gráfica diaria sería bueno empezar a pensar en recuperar la línea de 50 en torno a los 8400 pero de momento como vemos hasta que mi indicador de fuerza me dice que como mínimo tendríamos que llegar aquí o aquí normalmente a la línea roja después de una caída tan grande los suyos que llegásemos a la línea roja nos coincide más o menos con el rsi con la idea que tenemos de una caída hacia esta línea amarilla que además tengo marcada aquí quizás un poquito más con alguna mecha incluso hasta esta zona esta es la zona que me marcó de mecha de esta caída así que bueno mucho más no se puede ver en el gráfico semanal si podemos ver cositas si podemos ver cositas vale y es que vemos que esta línea que la línea de 100 ciclos nos soportaría perfectamente la caída que teníamos marcada hasta las mechas cuando comenzamos los periodos alcistas bueno es que este no tiene tanto tiempo hace de un soporte excepcional vamos a verlo aquí vale la línea de 100 en el momento que comienza un mercado alcista fijaros en esta esta vez la línea de 100 hace siempre siempre está por fuera siempre desde el momento que cruzamos como hemos hecho bueno todo este cruce que hicimos aquí y la hemos superado vale esta fue la la falla lo hemos superado vale a partir de aquí si la perdemos mal asunto mal asunto porque nos podríamos ir a la de 200 que nos iría a los 5500 que era lo que yo decía si perdemos este mínimo si perdemos este mínimo que tenemos aquí con un soporte que tenemos en 6500 bastante bueno si la siguiente zona sería ésta vale aquí la tengo marcada con esta línea es un poquito más arriba pero bueno más o menos porque luego ya subiría también un poquito esto en un par de semanas 5700 por eso digo que mucho cuidado porque podría es una opción si yo no la comparto mucho pero sí que es una opción vale vemos que desde que cruzamos aquí hicimos el cruce de la de 100 a partir de ahí para arriba y la de 200 siempre ha sido pues eso que no se ha tocado es que no se ha tocado estamos en bitestamp bueno aquí ya no se ve la de 200 pero fijaros que en este gráfico igual cuando vuelva la alza la de 200 no se cruza y cuando se cruza es invierno se cruza es invierno y cuando se vuelve a cruzar para arriba volvemos al verano y luego bueno pues el resto de líneas que nos hacen siempre de soporte nuestra línea blanca nuestra línea nitro es la que nos marca porque bueno la naranja siempre pincha 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 pero la blanca en el momento que la cruzamos hacia arriba es la madre del cordero y es la que para mí a mi modo de ver junto con la de 50 etcétera etcétera que tenemos aquí vale este moro y maraña que tenemos ahora mismo aquí recuperarnos cuanto antes para recuperarlas y ya poder seguir una senda más alcista de momento es eso lo que hay o sea malas noticias ya sé que no me gusta me gusta me gusta que se den estas malas noticias vamos a ir siguiendo a ver cómo pues bueno nuestra línea de medias todavía está en rojo incluso en una hora poco se puede hacer hasta que no cambia verde y empieza a hacer una curva clara y empiece a atacar está en mar la naranja vale no vamos a poder hacer demasiado y de momento no tiene pinta de querer hacerlo en cuatro horas en tres cuartas de lo mismo mientras no empiece a girar tengamos varias velas de cuatro horas un poquito ascendentes no vamos a poder hacer absolutamente nada más que caer o esperar que se lateralice el lateralizar muchas veces vale ponernos a laterales y para ponernos laterales y hacer aquí un frankenstein que sería fantástico también es una corrección vale que no se le olvida nadie es una corrección bien dicho esto poco más hay que decir ya tenemos los niveles ya sabemos más o menos por dónde estamos hasta dónde podemos irnos aunque bueno ya sabemos no ya queremos porque esto es una cuestión de de más o menos lo que nos dicen los los indicadores ayer hice una reflexión y hoy la vuelvo a hacer bitcoin no es una reserva de valor no lo es sé que hay muchos youtubers que les encanta decir que bitcoin es una reserva de valor que tal que no sé qué es que no lo es no nos engañemos vale o sea fijaros en estos días cómo ha ido bitcoin fijaros cómo ha ido el oro vale un pequeño sustituto de coronavirus pero para arriba o sea desde que entramos aquí a ver dónde lo tenemos dónde tenemos aquí no lo tenemos aquí lo tenemos aquí perdón el 18 de septiembre el 18 vale no he hecho más que subir vale ahora mismo estamos en un 42 esto sé que es lento claro pero al final llega hay que estarse quietecito dejarlo 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 vale cuando se empieza a oler una crisis cuando se empiezan a oler todo este hinchamiento y inflamiento como lo queráis decir de precios de las empresas o sea los beneficios bajan los precios de las acciones suben no tiene ningún sentido en el momento que eso se detecta vale es cuando se empieza a ir hacia los valores refugio si vemos la misma gráfica desde agosto del 18 vale este es agosto del 19 agosto mayo 19 vamos a vernos aquí dónde estamos aquí junio julio a agosto desde agosto del 19 si me dices vale bitcoin de dónde estaba donde estamos es un 32 vale menos que el oro menos que el oro y encima habiendo pasado por unos bucles tremendos cosa que el oro no ha tenido subida corrección subida 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 y así y máximo cuando nos enteramos de que ciertos barcos centrales Rusia China etc. etc. estaban acumulando oro vale las noticias salieron por esta bueno un poquito antes quizás vale por eso hizo esta caída pero luego rebotó enseguida eh hay prisa por hacerse rico pues normalmente sí eh podemos esperar para ganar un dinerito pues debemos no es que podemos es que debemos entonces eh si no lo hacemos así hay valores que a mí bitcoin dicho esto me encanta o sea me gusta un valor dispar en el que he perdido mucho dinero en el que he ganado algo de dinero eh me gusta me gusta mucho no lo puedo evitar no no porque yo crea en bitcoin vale porque esto es algo completamente distinto ya hablaremos de ello eh no es por una creencia vale es una tecnología que me gusta es un valor que me gusta porque lo puedo tradear muy fácilmente y es muy líquido a diario y puedo cambiar y puedo ganar y puedo perder y puedo llorar y puedo reír me engancha me tiene muy enganchado la verdad eh más que los otros mercados ahora mismo pero hay que tener siempre un ojo en el resto porque si no nos pueden pasar cosas que no nos gustan bien después de esta charla moralina eh voy a hacer un pequeño vídeo más adelante que os va a gustar eh tener muy en cuenta cómo puede actuar bitcoin frente a la crisis yo pienso que muy parecido a otros valores que el halvinger va a poder ayudar vale y dicho esto pues como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no 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 no